Bienvenido a tu programa en el foro con Rodo, el foro abierto donde hablaremos de todo. Cultura, gastronomía, arte, turismo, música, política, jurídico, cine, sexo. Con ustedes, Rodo Soberán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes en este domingo 18 de junio del 2023. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de En el foro con Rodo, un programa donde hablamos de todo con Rodo. Y para mí, Rodo Soberanis, es un placer recibirlos y decirles felicidades a todos los papás en este tercer domingo del mes de junio. Un dominguito donde tenemos una temperatura de 27 grados y vamos a tener una máxima de 33 grados centígrados. Así es de que yo les recomiendo que se hidraten para que no les vaya a dar un golpe de calor y les vaya a orinar este bonito domingo donde vamos a festejar a todos los papás. Y bueno, de mi parte, les mando un abrazo muy cariñoso a todos los padres para que festejen con su familia. Y bueno, pasando a otra cosa, quiero saludar a mi querida amiga colaboradora y la voz sensual de este programa, María Esther Ramírez. ¿Cómo estás? Hola Rodo, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes de camino para este estudio que está aquí por el Metro Centro Médico. Me encantó ver que hay un gran movimiento porque van a festejar precisamente a los papás, las panaderías están llenas para buscar pastelitos, se están dirigiendo a las fonditas, a lugares donde compartir con papá y también van al panteón a llevarle flores a ese papá que ya no está con nosotros. Exactamente, a todos los ausentes los felicitamos en este caso. Pues quiero mandar un saludo hasta el cielo a mi señor padre Rodolfo Antonio Soberanis Chulín, que en algún lado nos ha de estar viendo a toda la familia y cuidándonos. Un beso y un abrazo, padre mío, que estás en el cielo. Y un abrazo a todos los que tenemos la fortuna de tener a nuestros papás. Apapachenlos, disfrútenlos, pásenla bien. Exactamente, eso es disfrutar a las personas en vida, porque pues ya cuando pasan a otro plano lo único que podemos hacer es recordaros con cariño, pero cuando los tenemos en vida los podemos apapachar, besar, decirles te quiero mucho padre, te quiero mucho madre. Así es, todo lo mejor hay que dárnoslo en vida. Así es. Y bueno, quiero pues anunciar y presentarles a nuestro querido, pues no puedo decir invitado porque es parte de la familia, eres parte de esta familia y por eso te recibimos querido maestro Fidel Rivera Vargas, que va a estar con nosotros todo el programa. Hola, buen día Rodo, buen día a toda la producción, Samuel, buen día Sandy, buen día a todos los que acá, nuestra querida ingeniera de sonido, Alesa, nuestra productora, María Esther, qué gusto estar con ustedes. Pues te damos un abrazo maestro, feliz día del padre. Muchas gracias, ahí estamos. Tienes esa fortuna. De tener unos hijos maravillosos, hijos e hijas. Qué bueno, qué bueno que te bendicieron con esa fortuna de ser padre. Y también, pues maestro, te queremos agradecer de todo corazón el hecho de que estés con nosotros porque nos brindas tu talento, tu profesionalismo y tu cariño hacia todos nosotros porque pues hoy te levantaste con una triste noticia. Así es, pero aquí estamos en el programa, tenemos que dar ejemplos de trabajo. Yo quiero saludar y quiero abrazar a mis hijos desde aquí, a Zaira Magali, a Edgar Fidel, a Marcita, a Irvin Eduardo y a Joy Rivera, mi doctora. Muy bien, pues un saludo a todos ellos y también pues a todo el bonito estado de Celaya, ya que eres el hijo pródigo, eres un ciudadano distinguido de esa ciudad, maestro. Te agradezco, felicidad a todos los papás de Celaya, de Guanajuato, de México y de todo el mundo. Qué bueno. María Esther, el día de hoy, como todos los domingos, nos tienes un bonito tema. Una reflexión, ¿verdad? Para que platiquemos sobre paternidad y nuevas masculinidades. Hay padres de todo tipo, amorosos, distantes, presentes, ausentes, estructurados, laxos. En cada paternidad única, debe decirse, hay una oportunidad siempre de mejorar. La paternidad es una de las principales formas sociales en las que se exterioriza la identidad masculina y es un hecho que las estructuras de esa identidad están cambiando profundamente. Desde hace algunos años vemos que las nuevas generaciones de padres muestran mayor interés en involucrarse en el embarazo de su pareja, así como en la crianza y educación de sus hijos e hijas a partir de la cercanía afectiva. La nueva paternidad tiene el potencial de ser mucho más sensible, presente, abierta y orientada al crecimiento. No hay duda, es preciso defender esta nueva ruta en la que todas las estructuras se ven obligadas a responder. Desde las consignas de la antigua familia tradicional, los centros de trabajo con sus prestaciones, ahí están ya las licencias de paternidad, por ejemplo, los gobiernos también deben responder con sus políticas, ahí están también las sanciones a los padres deudores alimentarios y la sociedad en general debemos apoyar. En este presente se pone a prueba el antiguo modelo de proveedor, protector, autoritario y mayormente ausente. El padre ahora busca conectar, generar equilibrio y sintonizar los afectos con su familia, con el fin de que el hogar sea un espacio más justo, con tareas compartidas y con énfasis en el bienestar colectivo. Esa es la reflexión de hoy, las nuevas paternidades. Bueno, pues es un ejemplo más donde el hombre se está interesando más en esta postura. ¿Cómo ves, profe? Así es, tenemos que estar presentes siempre en toda la actividad y en todas las cosas que hacen nuestros hijos como padres, que tenemos que estar presentes en cada una de sus aspiraciones. Exactamente, porque venimos arrastrando una cultura, digamos de un patriarcado, en el sentido de que pues era el que salía a trabajar para poder proveer y todas las actividades de la casa se la dejaban a las mamás. Y entonces ella tenía que hacerla, pues en ese caso de madre y padre, porque pues esta figura paterna estaba ausente en el trabajo o se escudaba en ese lado. Ahora, por lo que escuchamos y por esta nueva paternidad que vemos en estos nuevos padres, es que colaboran, están con su pareja, se preocupan por el crecimiento del niño, por cuidarlo, por cambiarle los pañales, por estar pendiente de su educación, por pedir días para que les den y ellos puedan estar a cargo. Laboralmente también, perdón, creo que ha sido una gran labor legislativa donde han puesto el énfasis de que pues a los padres, a los hombres, se les pueda dar también un tiempo laboral, que les den un permiso para que ellos puedan estar en casa cuando la mamá da luz. No nada más ya le dan una incapacidad a las mamás, sino también ya a los papás y eso los hace pues también que estén en el crecimiento del niño. Porque pues estas generaciones pasadas, pues crecieron mucho con esa ausencia, con esa ausencia y esa falta de amor. Y ahorita no hay mayor educación y mayor herencia que le dejen a los niños esa bonita enseñanza de compartir, de departir y de sentir al papá que lo acompañe en este camino del crecimiento. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que vaya a ver estas nuevas generaciones que cuenten con el amor de mamá, de papá, que papá y mamá dancen juntos haciendo esta labor de equipo para sacar adelante a esa familia y como lo menciona en el texto, que el hogar se vuelva ese espacio colectivo donde se reparten tareas y se atienden los afectos para que sea un lugar mejor. Exactamente, que diga uno, quiero ir a mi casa, quiero estar en mi casa porque disfruto a mis papás, a mis hermanos, el ambiente familiar y no decir quiero estar fuera porque eso nos lleva a tomar pues unas decisiones no muy buenas y nos lleva a tomar acciones no por buen camino estando fuera de la familia. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Recuerden que tenemos una línea abierta que es el 5584-1140-85, 5584-1140-85. Así es, y queremos agradecer a todos los que nos están viendo en vivo en Facebook Live. Hola, ¿cómo están? A todos los papás de aquí les mandamos un saludo y bueno, muy queridos, muy agradecidos. Pues nosotros vamos a empezar, ¿qué te parece con este, con esta serenata a los padres? Me parece perfecto, vamos a iniciar con una canción hermosa que se llama Fina Estampa, esta canción la compuso Chabuca Granda a su papá y es una descripción de cómo veía ella a la elegancia, la pulcritud de su papá. Y pues dedicada a todos los papás de México y del mundo. Muy bien, para iniciar quiero dedicar esta presentación a mi familia por la que estamos pasando un dolor el día de hoy. Falleció mi hermana, la única que me quedaba de mujeres, hoy como en la madrugada. Me desperté con esa noticia, pero ellas me enseñaron que la vida hay que pasarla cantando. Incluso yo cuando, yo ya escribí algo para cuando es mi muerte que dice vengan canciones que es mi fiesta de partida. Nada de llantos, si mi vida fue cantar, que sea esta noche la mejor noche bohemia. Así viví y así me quiero retirar. Muy bien. Con todo el cariño de mi familia. Adelante. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendrida como un puro con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanitas, la veredita sonríe cuando se pierde la caricia. Y la cuculis se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa. Caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermosa ni más luciera. Caballero, y en su andaranda reluce la acera de andaranda. Te llevas a los aguajes y a los patios encantados, te llevas a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes gordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa. Caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y en su andaranda reluce la acera de andarandal. ¡Bravo, bravo, bravo, maestro! Muchísimas gracias por deleitarnos y dedicar a todos los papás y a toda la gente que nos está escuchando por radio. ¿Por dónde, María Ester? Nos puede escuchar a través de Facebook, en el Foro con Rodo, y también nos puede escuchar en la página de Promo Estéreo, ya sabe, el programa se llama En el Foro con Rodo. En Speaker, nos puede escuchar a través de Spreaker, perdón, y también a través de Spotify por iHear Radio. Y bueno, pues qué hermosa canción esta de Chabuca Granda, cantautora peruana, dedicada a su papá. ¡Qué bonita canción! De veras, me trae muy bonitos recuerdos, porque realmente, bueno, si no me sé de memoria esa canción, la he escuchado infinidad de veces, y me acuerdo también que la escuchaba y le gustaba a mi señor padre. Bueno, también les quiero compartir que teníamos anunciada a una amiga actriz, Ale de la Rosa, que iba a venir, y bueno, pues desgraciadamente se enfermó, se intoxicó. Ya ven que en este tiempo de calor, pues la comida se echa a perder muy rápido, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que consumimos, y le mandamos un saludo, un abrazo, que te mejores pronto, Ale, que te mejores pronto, para que nos puedas venir a compartir la siguiente vez que te invitemos. Y bueno, pues nosotros seguimos en este festejo del Día del Padre. Y maestro, ¿a ti qué te daban tus niños de cuando te festejaban tu día, cuando estaban en la escuela? Uy, fui un maestro que me quisieron mucho, yo recibí mucho cariño de mis alumnos, llevé un trato, hasta incluso a veces me decían mis compañeros, es que debes ser más rudo con los alumnos, porque tú los tratas como si fueras su papá, como si fueran tus hijos. Es que así yo quisiera que a mis hijos los trataran sus maestros, como unos segundos padres. Es con cariño, con el amor, como se puede uno atrapar a los alumnos. Si no hay cariño, no hay enseñanza. Así es, y bueno, pues fíjate que a mí me ha tocado ver, ser testigo de cómo tus alumnos te quieren, te admiran, y una vez estando en Celaya, pues un policía te infraccionó y al momento que se dio cuenta que eras tú, se le caía la cara y decía, maestro, ya te levanté la infracción, pero te quiero mucho, maestro. Qué detalles y qué cosas has pasado. Sí, sí, ya no, ya cómo hacerle, pero ya había levantado en la red ya la infracción, ya no podía hacer nada. Pero ni modo, pues así era la situación, tenía que cumplir con su deber. Así es. Así es. Bueno, maestro, ¿y qué te parece, pues, si vamos con otra canción? Adelante. Un tema muy típico para los papás. Y exactamente, exactamente ese. Y también, pues, al cielo para dedicárselo a mi señor padre, que en vida, pues, le gustaba mucho esta canción. Así es, dice. Se trata de Mi Viejo de Piero, Mi Viejo de Piero, un cantautor nacido en Italia, radicado en Argentina, y con esta canción abrazamos a todos los papás de México. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando al tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, mi padre los años viejos, el dolor lo lleva adentro. Y tiene la tristeza larga, y tiene la tristeza larga, y tiene la tristeza larga. Y una figura pesada. La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Bravo maestro, que bella canción, que bonita canción Ay, bueno, dicen en las redes Por favor, interactúe con nosotros en Facebook Like por la página de Promo Estéreo Y si no, por la de en el foro con Rodo Lucy Chulín, saludos a todos en el foro con Rodo Saludos, Nora María Soberanis Saludos, saludos Nos dice Nora María Soberanis, qué bellísima canción Un himno a los padres Lucy Chulín fue un gran tipo, mi viejo, hasta el cielo papito Y de Rodolfo Zamorano, muy bonita canción Pues maestro, también le queremos dar un abrazo y una felicitación A un gran padre que no se ha podido desentender de sus obligaciones Él es nuestro productor Sammy, muchas felicidades en este día también Sammy Hernández También Y a sus papás también Bueno Pues ustedes no lo saben y aquí los voy a poner a temblar Pero La voz sensual de este programa Que creen También canta Entonces Estando aquí con el maestro Fidel Rivera Vargas Pues Qué les parece Si la escuchamos maestro Sí Por ahí al detener algo puesto Ustedes Pues qué crees que no Pero Me da mucha pena A ver si la productora No, no Me jala las orejas Por andar metiendo aquí en este embrollo A María Esther Y bueno Pues los dejo Como dirían El escenario es todo suyo Y Música Maestro Igual vamos a cantar profesor Ah bueno Vamos a A todos los papás dedicada a esta bonita canción De María Esther Ramírez Acompañada por el Profe Fidel Rivera Vargas Y bueno Si usted está a punto de levantarse Se va a levantar Porque Se va a aterrorizar Todos me dicen El negro llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen El negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Ay de mí llorona 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 Llévame al río Ay de mí Llorona 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 Llévame al río Tápame con tu reboso, chorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, chorona, porque me muero de frío Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, chorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso guipil, llevabas, chorona, que la Virgen te creí Hermoso guipil, llevabas, chorona, que la Virgen te creí Ay, de mi llorona, 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 de ayer y hoy Ay, de mi llorona, 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 de ayer y hoy Ayer maravilla fui, llorona y hora, ni sombras hoy Ayer maravilla fui, llorona y ahora, ni sombras hoy No sé qué tienen las flores, chorona Las flores de un campo santo, no sé qué tienen las flores, chorona Las flores del campo santo Que cuando las mes el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mes el viento, llorona, parece que están llorando Ay, 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 ay ¿Qué tal, eh? Y dice que no canta, felicidades, bravo, bravo, bravo Y pues esta canción dedicada a todos los papás Y para ti, Kuki, mi hermana, que sé que estás disfrutando Y disfrutaste esta canción que te gusta mucho Y veo que estás al pendiente del programa Les mandamos muchos saludos a todos los que nos están viendo por Facebook Live Y nos están escuchando por radio Ya sea por Spreakers, ya sea por iHat Radio o por Spotify Y también pues por Promo Estéreo Porque estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México En la Colonia Roma Aquí en el centro de la ciudad En la Alcaldía Cuauhtémoc Y desde aquí pues les mandamos un saludo A todos, a todos los papás Y agradeciendo a las instalaciones de Promo Estéreo Quienes hacen posible también este programa Bueno, pues también quiero invitarles a los que nos están viendo Que si quieren una rolita Pues que nos la pidan En esta bohemia de las doce del día de domingo Que estamos ya festejando Para que se vayan entonando Y agarrando ambiente Pues todos que van ahorita a esta hora Pues unos están saliendo de misa Otros están terminando de prepararse Para salir e irse a la comida Con los papás Otros están terminando de poner la parrilla Otros están terminando de vestirse En fin, yo sé que muchos están preparando Para este festejo Porque a todos los hombres les digo Hay que hacer de este festejo Supere el festejo del Día de las Madres Recuerden nuestra línea abierta En el foro con Rodo 5584-11-4085 Interactúe con nosotros También a través de Facebook Que Rodo está leyendo todos sus mensajes Así es, y miren, otra vez tenemos aquí A una gran amiga que nos escribe Dakota Salgado Dice, bravo Saludos a todos en el foro Saludos, Dakota Un abrazo Sé que pronto vas a estar por estos lugares Y nuevamente Pues nos dice Nora Hernández Muchas felicidades a todos Los papás Muy bonitos recuerdos Saludos a todos en el programa También nos vuelve a decir Lucy Chulín Que guardado lo tenía Muy bien cantado, María Estela Ay, muchas gracias Muchas gracias Me da pena, ¿verdad? Pero si algo me encanta Es que mi profe Nos enseña muchas cosas Y nos ha enseñado A no tener miedo A aventarnos Aunque la reguemos Pero pues como cuando hay talento ¿Verdad, profe? Pues hay talento Y aquí se pudo ver Dos talentazos En la guitarra Y en la voz Tuvo el valor, María Estela De atreverse A ir a tomar clases de canto conmigo Incluso de ahí Decidió salir de su trabajo A aventar el arpa Y disfrutar la vida Exactamente Me cambió la vida A mi profesor Porque no nada más No nada más es profesor Normalista Con muchas cualidades De atender a los niños Con una nueva pedagogía De cercanía afectiva Y de métodos innovadores De enseñanza También él es un Maestro de la vida Y sí, pues ya estaba En un trabajo donde ya hacía ruido Ya las cosas no funcionaban tan bien Dije, no, no me van a dar permiso De ir a las clases de canto ¿Verdad? Y dije, bueno Aquí hay que tomar una decisión Dejamos el trabajo Porque hay que ir a las clases de canto Donde no solamente me encontré Con que eran clases para respirar Entonar Sino me encontré Con gente maravillosa Además de mi profe ¿Verdad? Que es un ser extraordinario Las chicas que allá acuden De verdad Yo no sé Digo ¿De dónde las saca mi profesor? Que son bellas En todos los sentidos Bellas y bellos Gente linda De su corazón De su actitud De su disposición Ante la vida Y eso es lo más importante Porque finalmente Nada nos llevamos Cuando partimos De esta tierra Sino lo vivido Los afectos Que nos dimos El cariño Que nos expresamos Eso es lo más importante Y eso lo aprendí Contundentemente En las clases de canto De mi profesor Fidel Rivera Vargas Y de mis compañeras Y compañeros A quienes les mando Abrazos y saludos Iris Violeta Juan Carlos Humberto Ayesa También anda por ahí Y todos los que han Pasado por esa aula Irismar también Sí Irismar Sí Pues bendito entre las mujeres Profe Y bueno Queremos mandar un saludo Hasta el otro continente Europa Que nos están escuchando A Dubái A Portugal Y pues precisamente Ahorita que pronuncio Portugal Fíjense que un día Como hoy Pero del dos mil diez Muere en Lanzarote Canarias José Saramago Poeta y escritor Portugués Uno de los Uno de los más importantes De la cultura portuguesa Además Fue premio Nobel de literatura En mil Novecientos Noventa y ocho Y también Pues un día Como hoy Se celebra En el mundo El día De la gastronomía Sostenible Sostenible El día mundial Del sushi Para todos los que nos gusta El sushi Y también El día mundial Del picnic Que bueno Pues hoy puede ser Un pretexto Para que se vayan A festejar A sus papás En un rico picnic Ahí se pueden ir A Chapultepec A la Jusco O algún Alguna pradera Hasta ahí Este Pues algún camellón Bonito Con bastantes Árboles Y pastito Para que puedan hacer Su picnic Y también Es el día mundial De los malabares ¿Cómo ves? Pues importante el día ¿No? Malabares Los que hacemos Todos los días Con este calor Sorteando El calor Más las actividades Más Malabares Con la lana Para que nos alcance Para todo Malabares Para venir a chambear Como lo hace Sammy Nuestro productor Que de aquí Se va saliendo A otro Y a otro Y a otro lugar Y a estudiar Y a hacer Y a trabajar Y bueno En fin Pues qué padre Y qué bonito Que podamos tener Un día muy activo Eh Pues También aparte Bueno nos quedamos En Portugal ¿Verdad? Pues saludos para Portugal Saludos para Dubai Para España También nos pasamos Para nuevamente Para el continente americano Saludos para todo Centroamérica Y nos vamos al norte A Estados Unidos Que California San Francisco También nos están viendo En San Diego Y en Texas Y bueno Y ya que estoy Por esa zona Del norte De los United States En Ecuador El Ecuador También Ah en Ecuador También Un saludo para Ecuador Todos los amigos Y fans De el profesor Fidel Rivera Vargas Que allá es Retearto famoso Muy querido Y muy querido Exactamente Exactamente Dice también La productora Que lo quiere mucho Esta Ayesa Villa Señor Y bueno Pues ya que estabas Estuviste por los United States Acabo Vamos a estar allá Regresamos apenas Este fin de semana El domingo pasado De los Estados Unidos Andamos por San Francisco California Por Oakland Los Ángeles En Baker Fields Y en Los Ángeles Me hicieron una entrevista De radio Y hicimos programa También allá Como la ven Y bueno Pues yo te vi Ahí en un video Que subiste Que andabas En Hollywood Road ¿No? Ahí en esta avenida Tan conocida Donde se encuentran Las estrellas De todos Paseo de las estrellas Paseo de las estrellas Y ahí te vi Que ahí que estabas Con Me arrestaron Te arrestaron Me arrestaron Estaba en la estrella De cantando En la estrella De Pedro Infante Y que me arrestan Dos policías Pero unas Policías Curvilíneas Como de uno ochenta Un arresto muy sensual Sí, muy bonito Y bueno Total que el profesor Fidel Rivera Vargas Y el profesor Ismael López Otelo Andaban haciendo La bohemia Por allá Así es Y pues ¿Cómo Tu perspectiva Tu sentimiento Que estuviste ahí Profe ¿Cómo reciben Esta música Los paisanos Y la gente De allá Los estadounidenses? Digo curiosamente Bueno Irónicamente Entre la vida En los Estados Unidos Se aprecia mucho Nuestra música mexicana Allá escuchas Más música mexicana Que aquí mismo En México En México Para escuchar música mexicana Si es que está Garibaldi Sí, ¿verdad? Como que escuchabas Más en inglés Sí Entonces allá En todas partes Como hay mucha Mucha gente Latina Todos los latinos No solamente Los mexicanos De cualquier país Dentro de Sudamérica Adoran la música De México Qué barbaridad Y nosotros Bueno Somos una cuna De gente tan talentosa De autores De compositores De cantantes Ya sea Solistas Dúos Tríos Grupos Infinidad Una riqueza Una riqueza Gastronómica Una riqueza Turística Una riqueza Cultural Cultural Musical Bueno Estás Metido En la Asociación De compositores Estamos en la Osociación de Autores Y Compositores En la sociedad Mi alto mando Mi alto jefe Y mi gran amigo El maestro Martín Urieta Maestro Felicidades Pero el día del padre Sabes que te quiero mucho Martín Urieta Saludos para el maestro Martín Urieta Que esperemos que pronto También tenerlo aquí Para que nos pueda Platicar Y decir de su Gran carrera Y de sus grandes éxitos Pero maestro Así a ojo de buen Cubero ¿Cómo cuántos Autores Tiene la asociación? Híjole Hace como Treinta años Que me pusieron a mí Yo soy el Dieciocho mil Novecientos cincuenta y cinco Andamos sobre treinta Arriba de treinta mil Cincuenta mil gente Y esto va a mi comentario Para que la gente que no sabe Porque mucha gente Pues que no sabe No está metido en este ambiente Pues treinta mil Compositores Son más Activos Me voy muy Digo no es un dato Muy preciso Porque han entrado Demasiados Ha habido mucho talento Últimamente Yo siento que Andamos sobre los cincuenta mil Uf Bueno Pues ya saben que tenemos Para aventar para arriba Y tenemos opciones Para poder buscar autores Y su música Es más Hasta extranjeros Como Manuel Alejandro Si ya se Ya entró Se adhirió A la asociación Autores y compositores De México Pues ya lo adoptamos Venía acá Él se quiso venir acá Fíjese por decisión propia De cómo los tratamos Y cómo aquí Pues somos Un trampolín Y somos Un buen escenario Para mostrarnos Hacia el mundo Y saben quién es Manuel Alejandro El compuesto De José José De Rafael De los grandes Éxitos Que sacó José José También le quiero mandar Un saludo Si me permiten A Moï A Moï Canales Que es el brazo fuerte Y es un gran amigo Que queremos mucho Moïcito Felicidades Y un abrazo Por el Día del Padre Y por nuestra gran amistad Que es bien padre Así es Y bueno Este ¿Qué te parece maestro Si nos vamos Con otra rolita Para festejar Claro Del gran compositor Tlaxcalteca Manuel Monterrosas Este tema Que se hizo película Cuando yo quería Ser grande Adelante maestro Esta la cantó Alejandro Fernández Pero la compuso Manuel Monterrosas Se van Se van Perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando Muy lejos Ya no me lleva Mi padre En la mano Solamente Sus consejos Viven en el tiempo Viven en mi Los recuerdos Los recuerdos De niños Cuando una estrella Deseaba Como recuerdo A mi padre Que con ellos Sonreía Mientras mi madre Miraba Años que vienen Despacio Primero Con que lentitud Avanza Como quería Ser grande Recuerdo Para no quedarme En casa Y acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez Hasta el fin Del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor Que ninguno Mi licenciado Mandino Te saludo Y a tu gran padre También va esto Licenciado Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío ¿Por qué? Porque se nos va Lo bueno Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Mi padre A ver A ver ¿Qué vas A decirme? A ver Bueno pues Aparte de festejar Rodo Siempre Es importante Reflexionar ¿Verdad? Por ahí encontré Un gráfico A ver De Del área psicológica Donde dice Que por ejemplo Si se es un padre Ausente Los hijos crecen Con un vacío Que siempre van a intentar Llenar Van a traer Esa insatisfacción Si viven con un padre Agresivo Los hijos crecen Con un callado Resentimiento Que se prolongará Por muchos años Hasta que no lo Trabajen Hasta que no lo Desanuden Un padre ocupado Hace que sus hijos Interpreten esta Ocupación Como un desinterés Como un desamor Y crecen con baja Autoestima Un padre exigente Pues cría hijos Inseguros Y tímidos Que se vuelven Perfeccionistas Tratando de lograr La aceptación Pero ¿Qué difícil Es ser padre No profesor? Es cuestión también De De meterse Al tema De meterse Al corazón Pensar Con el corazón Para poder Conectarse Para que Eduquemos Dentro de la razón Pero que la razón No predomine Sobre el corazón Que se combinen Que Amemos Con inteligencia Y Y también Pensemos Con el corazón Uy que difícil No hay un manual De como ser padre Así es Que padre fuera Que hubiera Un manual Para ser padre ¿No? Porque creo Que nos ahorraría Bueno Yo hablo en plural Porque no Yo no soy papá Más bien Yo creo que Les ahorraría Mucho El hecho De poder Transmitir Lo que uno Quiere Porque a veces Se actúa De una forma Pensando Un poco Su niñez Al hijo Así es Es difícil Esa tarea De ser padre Pero Que bonito Uno aprende En el camino Y creo que Hasta que llegan Los nietos Es cuando uno Aprende a ser padre Es lo que te iba a comentar Y ahorita que ya eres Abuelo Sí Se entiende más Te ha cambiado Un poco tu forma Tu perspectiva De como educaste A tus hijos Sí Siempre me tocó a mí De hecho A veces Ser papá y mamá Pero Siempre En gran cariño Siempre mi cariño Fue El que iba Predominando en esto Y por cierto Mis hijos Tienen un corazón Hermoso Ustedes se han dado cuenta Que me han estado llamando Claro Un cariño enorme Que tenemos de ellos Yo los quiero mucho A mis hijos Y también A mi familia empleada Ahorita Aprovechando este espacio Familiar Pues mandarle Es mi cariño Y mi fortaleza Que quiero que tengan A mis sobrinos Que Porque Me dio Mi hermana Así es Mi hermana Está ahorita Están Velándola Lalo Su hijo mayor Lalo Saludos A Rita A Nemesio Es mi hijado De bautismo Y A Elsa Son los hijos De mi hermana Un abrazo Y fortaleza Al rato Les caigo allá Pues de parte De toda la producción En el foro con Rodó Te damos nuestro más sentido Pésame maestro A toda tu familia Y nos unimos En su dolor Y esperamos pronta Resignación Y recuperación Porque no es fácil Perder a un ser querido Y bueno Es doloroso Pero Profe Quisieras cantarle Una canción A tu hermana De las que le gustaba Y de las que cantabas Con ella Fue mi inspiración Ella Y yo cantaba Con ella Yo cantaba Con ella Y A la familia Que se acuerden Que cantaba Con su Con su mamá Esto Dice Dos gotas de agua Recuerda a mi hermana Lucía Rivera ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches Y te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia Ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida Nos va a separar La otra vez Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido mi vida en tus manos Y la destrozaste Yo no sé por qué Esperé mucho tiempo el momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que viniera a cambiar mis quimeras Por algo distinto Por algo mejor Pero es inútil He comprendido Tus ambiciones Mi vida es pobre Y no se acomodan Tus intenciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Media vida O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Bravo, bravo, bravo Con todo el cariño Hasta el cielo Recordando Ese bonito momento Que nos comentabas Que la cantabas con ella Con ella Las canciones Son sus favoritas de ella Y se me pasó un momento Un tema que era del maestro Del maestro Chucho Monge Le gustaba tan mucho a ella Así También eso Pero son temas Que le gustaba mucho Y aparte Pues Influyó mucho En tu decisión Para cantar Definitivamente Porque lo que uno Aprende de chico Es lo que no se le olvida Así Lo que no se le olvida Yo lo que pasó Con Lupita La que perdió Así la memoria De todo lo que pasaba Ahorita Pero lo de antes no Incluso a Lupita También le mando Mis condolencias El día de ayer Yo vi en el Face Que había fallecido Alguien de la familia Muy cercano Y le hablo a ella Y me dice Digo ¿Quién? Y llorando me dice Maestro Que falleció mi hijo De 17 años Lupita Está en duelo Ahorita ella Cantaba conmigo también Lupita Rayón Saludos a Lupita Rayón Está en duelo El día de ayer Apenas estaba Con lo de la muerte De su hijo Lupita Rayón Mis condolencias No puedo estar contigo Pero ya estaremos Ahí dando el abrazo Y estar contigo Igualmente de parte De todo el equipo De la producción Del Foro Conrodo Pues nuestro más sentido Pésame Y que pronta Resignación encuentre Tenemos aquí la agradable presencia De un amigo De un amigo que llegó Él es el licenciado Javier López Papá De Medio México Quién sabe Pero lo queremos felicitar Querido amigo Es que estaba destapando Como todo el mundo Se está destapando hoy Por eso llegué tarde Licenciado amigo Javier López Periodista También ahorita estás Compartiendo En el periódico Crónica ¿Es periódico todavía? ¿Es sano decirle periódico? ¿O en el medio De comunicación crónica? No es la crónica De hoy Tiene 22 años ya Y tiene un periódico Que circula En Guadalajara Como el Si fuera el metro Tiene un tiraje impresionante Y este Pues trabajan Las plataformas Digitales Y todo lo que Sucede Y fíjate que es importante Ahorita que me citas La crónica Porque los cambios En los medios De comunicación Proceso Que era un Producto Semanal Va a ser mensual Ok Entonces Este Es un Y explican ellos Que las condiciones Económicas Han hecho Que Que tomen Ese nuevo camino Yo creo que El papel De los medios Rodo Este Profe Alexa Licenciado Es Si no te modernizas El riesgo Es ese Es decir Un Y justifican Dice Proceso Cubrió una etapa Muy importante De la Efectivamente Tú buscabas Proceso El fin de semana A ver a quien Le pegaban Y era muy atractivo Hoy le cambiaron Las cosas Y dicen Lamentamos mucho Ser solamente Mensual Pero ahí estamos Y además Hablan De que su material Era utilizado En todos lados Pero no recibían Un solo centavo Rodo Ese es el destino De los medios Claro Bueno Ustedes Tienen que ir Actualizando Y ir a la vanguardia Con la tecnología Y ocupando Estas nuevas plataformas Yo creo que sí Y hay que Rediseñar Los modelos De comunicación Por ejemplo La crónica Tiene un Un premio Que se llama Crónica Se le da A la excelencia A todos los mexicanos Que hacen Algo por México Valga el término Les dan El reconocimiento De la crónica Son cinco Hasta el momento Pues les dan A rectores De la universidad A este Investigadores Uno de los Investigadores Pareciera increíble Pero se fue A la NASA Murió hace poquito Y ojo A ese Investigador Le pusieron Este El nombre De una De una Este De una A una piedra En Marte Le pusieron El nombre De ese investigador Bueno Su reconocimiento Pero Pero lo sabemos Nosotros No No hay muchas cosas Que no sabemos Entonces Tenemos que ir A la tripa De la investigación A los Reconocimientos A los buenos mexicanos Hoy Hay pocos El profe es uno De los buenos mexicanos Porque hace una labor De un mensaje Amable Este Y habla Y habla De su tierra Habla de sus amores De sus frustraciones Y bueno La licenciada Aleza Nuestro Director De todo esto Sí O sea Hay buenos mexicanos Todavía Que deben gravitar Sobre todo esto Que estamos viviendo Así es Y buenos mexicanos Como son todos los papás Que se encuentran Aquí en la ciudad Y en el mundo Y también Bueno pues Ya saben que es muy importante Informarnos Y sigan al licenciado Al licenciado Javier López En sus colaboraciones Con Crónica Tengo que mandar Con el profe Fidel Rivera Vargas Quien le queremos agradecer De todo corazón Este esfuerzo Que hizo Al estar con nosotros Al dedicar su tiempo En este momento difícil Le mandamos un abrazo Muchísimo Te queremos agradecer De todo corazón Un abrazo Desde el fondo De nuestra alma Y corazón Profesor Por estar aquí En tus circunstancias Estamos Así Seguimos adelante Dice El show debe continuar Dentro de las cuestiones Hay que tomar las cosas De que la vida es una etapa Y la muerte Ya es la La consolidación De la memoria La muerte es la que eterniza A las personas La vida es una etapa Más corta Que la muerte Vivimos más de muertos Que de vivos Exactamente Y como no dejar Y reconocer tu legado Maestro Que nos vas a dejar A todos nosotros Y vámonos con música Si Despedimos el programa Les queremos agradecer La presencia De cada uno de ustedes El día de hoy Con María Esther Rodríguez Muchísimas gracias María Esther Ramírez Y también queremos agradecer A Avi Reséndiz En los controles técnicos A Sammy Hernández Y a Yesa Villaseñor En la producción Asimismo Como al licenciado Javier López Quien nos acompañó En este último tramo Del programa Y vámonos Con lo último Del programa Contigo profesor Nos vemos el próximo domingo A las 12 Tiempo de amar Sin condición Sin condición Pues el amor Se debe dar Se debe dar sin esperar Sin restringir Libre de yugos Es una entrega Que se da Por voluntad Es volar juntos Sin perder la libertad Donde no ocupas Donde no ocupas Ni papeles Ni testigos Tiempo de amar Sin cuestionar Sin desconfiar Sin esculcar En el pasado Lo vivido Pues ya lo ves Si no hay amor Ningún contrato Garantiza Feliznido Basta que en ti Basta que en mí El fuego ardiente Del amor Este encendido También fui yo Igual que tú Uno de tantos Que confío En frágil cariño Todo final Principio es De tiempos nuevos De un amor Jamás vivido Tiempo de amar Sin cuestionar Sin escuchar Sin esperar La aprobación O el visto bueno De la gente Cuando el amor Quiere volar No importa edad Credos Ni leyes Ni leyes O costumbres Diferentes Basta que en ti Basta que en mí La ardiente llama Del amor Este presente Este presente Tiempo de amar Bravo maestro Muchísimas gracias Por haber estado El día de hoy Con nosotros Muchas felicidades A todos los papás Felicidades A todos los papás Y nos vemos El próximo domingo A las doce En punto Aquí En el foro Con rodo Hasta la próxima Los esperamos Gracias